La Policía Metropolitana de Popayán, con el grupo de reacción del Distrito 2 de Policía del municipio de Timbío y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ubicó un deshuesadero de automóviles en la vereda Los Robles. Los uniformados a través de labores de registro y control y con información aportada por la comunidad, llegó hasta un parqueadero donde, según denuncia, desconocidos ingresaban vehículos hurtados en Popayán y esa población del sur del Cauca. Los automotores eran desvalijados o deshuesados para sacar las autopartes y posiblemente comercializarlas en el departamento. Al lugar se ingresa firmando previamente el acta de consentimiento por parte del propietario, indicó el comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, Coronel Jesús Quintero. En la verificación al lugar, los funcionarios encontraron 22 vehículos y mediante la consulta de placas en el sistema de Espoa, se estableció que cuatro de los automotores figuran como hurtados. Por lo anterior fue capturado el propietario del lugar que pasó a disposición de la autoridad competente por el delito de receptación.